La Ley Siete Ya me cansé de esperar Ya hace tres años y no estás aquí Y mis noches de dolor Aparecen si no estás tú Me dijiste volveré Y ya son muchas linas que no estás Son mis noches de dolor Aparecen si no estás aquí Al diablo con tu amor Ya no te esperaré Al diablo con tu amor Pues yo ya me cansé Al diablo con tu amor Ya no te esperaré Al diablo con tu amor Pues yo ya me cansé Y el grupo El internacional Grupo La Ley Siete La Ley Siete Me dijiste volveré Y ya son muchas linas que no estás Solo es noches de dolor Aparecen si no estás aquí Al diablo con tu amor Yo no te esperaré Al diablo con tu amor Pues yo ya me cansé Al diablo con tu amor Ya no te esperaré Al diablo con tu amor Pues yo ya me cansé Al diablo con tu amor Al diablo con tu amor Y ya me cansé Al diablo con tu amor Al diablo con tu amor